¡Espera! ¿Qué te ha pasado? Ay, Dios. Hola. Sí te lo dije. Esto no se nos da nada bien. Esto es como el escudo de terminado al club de fútbol que cuando me lo pongo siempre cae, siempre cae, afortunadamente. ¿Cuál es el club de fútbol? Uno que no es el Barça. Vamos, venga. Contigo en la disco, ¿eh? Pero hay una cosa antes. Ah, sí. Bueno. Ahora ya, vamos ya. No existe un momento del día El que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía El que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convencido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Bien Más allá de tus labios Más allá de tus labios Muchísimas gracias Gracias Bueno Una cámara aquí No aplaudáis porque estos son los trucos de la televisión En realidad, él ha movido la boca Pero yo era el que estaba cantando Nos vamos Nos vamos Más allá de tus labios 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 Más allá de tus labios